Ser diferente se nota. Accesorios especiales para personas especiales. Tu extraordinaria personalidad reflejada en accesorios espectaculares. La combinación perfecta para brillar. Les estoy hablando de Hash Yuel. Hay una promo cada mes. Checa sus redes sociales oficiales y tienen para todos los gustos. Hoy se lucieron para combinarme estos aretes con el vestido que traigo el día de hoy. Tienen sobrio, sencillo, extravagante, casual, elegante, collares, anillos, diademas. Este es de Swarovski, de hecho, es de cristal. Ahí está el de cristal. Muy bien, diademas, bolsas, pulseras, broches, todos los accesorios y joyería para que luzcas guapísima. Tú o un regalo para esa persona especial. Y oigan, este fin de semana van a tener promociones en todas las cadenas. Van a estar muy, muy padres y pues tú armas la combinación como tú gustes. Hoy estuve ahí de visita armando mi ajuar y, híjole, lo que va a traer estos días van a estar padrísimos. Muchísimas gracias a Hash Yuel. Ahí está. Y ahora sí, nos vamos al otro lado del estudio con un talentazo. Nos están visitando de la Academia de Baile, Salsarita Star. ¡Adelante! ¡Uh! Y no se pierdan el siguiente video y ahorita mismo regreso. Así es, amigas, la nueva colección de moda otoño ya está en Del Sol, con las últimas tendencias en ropa para toda la familia a excelentes precios. Definitivamente hay que ir a Del Sol para conocerla. Y aproveche el viaje. Recuerden que este es el momento ideal para apartar los juguetes. apártelos ahora y páguelos poco a poco, hasta diciembre y sin intereses. ¡Ah! ¡Ah, su mecha! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad de mi hermana! ¿Ira? ¿Ira? No, me olvidé. ¿Qué pasó? Pues es que está afín. Mi hermana que se lleva a los chamacos a la playa. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno, pero no sabe lo que le hizo. Yo creo que ahí en la playa anda un señor luego haciendo trenzas. Sí. ¡Ay, no! Pues anda, le puso rastas. Y al chico mechas, imagínate, parecía chocoflan, el chamaco corre y corre. ¿El chico qué? Le puso unas mechas, californiana. El chico tiene el rumbo de para allá. ¡No! Continuamos con más, no se vaya. Vale Todo ya llegó a Tampico. Conocer Vale, que te ofrece todo lo que necesitas. Obtén préstamos inmediatos. Buenísimo, pediré el mío. Y ahora vamos con Maritza del otro lado de estudio con una entrevista que se les va a antojar todo. ¡Qué barbaridad! Sí, es que obviamente ya se saque el fin de semana y a esta mitad, que es hoy miércoles, pues empezamos como que a reflexionar, a ver un recuento de lo que es el doctor César Lozano, ¿no? Por supuesto, vamos a escucharlo y después seguimos platicándoles más. Y sí, definitivamente cada persona reacciona o necesita cosas diferentes. Yo por eso ya les dije, cuando yo me muera ni haga un funeral. Así lo ves tú. Así dice mi abuelita también. Yo no quiero nada. Rápido y a lo que sigue. Y quiero que sean felices, ni me lloren y todo. ¿O qué hay aquí en su casa? Sí, y algo que a mí, a mí, estábamos viendo la empatía al momento de que alguien más está pasando un duelo. Y más, en esta época que hemos tenido, bueno, muchas muertes a nuestro alrededor, yo nunca he sido buena para las palabras para decir algo cuando tú tienes una pérdida. O sea, grave. Entonces, lo que yo hacía era, pensaba cosas bonitas, te deseo mucha paz, mucha amor. Y daba un muy fuerte abrazo a la persona que estaba, que iba al funeral o lo que sea. Pero ahora ni eso podemos. Entonces, he empezado a trabajar un poquito en mejorar mis palabras, aunque sea llamada a distancia, porque es como estás dando el pésame actualmente. Entonces, un poquito he buscado, y esto que acaba de mencionar el doctor César Lozano, no necesitas googlear nada, ni las mejores frases, ni nada. Lo que realmente es que estoy contigo, que no es, pero que sea tuyo, yo creo que es lo que más se valora. Definitivamente. Muchas veces en esos momentos las palabras están, de más y lo único que necesita la persona es saber que tú estás ahí, ¿no? Claro, y con toda la sinceridad y el cariño del mundo. Sí, sí, sí. Que sea una caja de resonancia, de empatía. Oigan, ¿qué les parece si después lo seguiremos platicando? Como dices tú, Marcela, lo mejor, ¿qué? Dijiste con una copita y... Ah, sí, bueno, es esa paite. Induciendo, nos estaba induciendo. Es que es miércoles y andamos bien alborotados, hombre. Bueno, está bien, pero yo les tengo que platicar. Confianza. Claro, claro. Y ya de una vez les digo que es importante que no dejen de ir a las novedades, sigan aprovechando las tendencias que nos está marcando esta estación. Oigan, también mandar una felicitación a Andrés Rux Fernández, que está cumpliendo años el día de hoy de parte de su papá. Muchísimas felicidades, pásale increíble y disfruta al máximo. Y hay más, ¿verdad? ¿Hay más saluditos? Pero primero hay un mensaje que darle al público, ¿verdad? Claro que sí. Clima y el bochornito. Hoy me vine fresco, anticipado. ¡Modélale, papi! No, no, no parar porque, pues... Anda, suelaballito leal. Está bien, me paro rápido. ¡Azú! No, dejo siéntate. Gracias a Liverpool. No, toquenle, papá. Saludos y felicitaciones a Gabriel Eduardo Cabrera Arriaga, porque cumple años y gracias de parte de su tío Nacho. Muy bien. Y, Marcela, te mandan mensajito. Dicen que eres la más hermosa de toda la tierra. Esto lo mandó Hugo. Hugo, ¿qué? Saludos, Hugo. Gracias. Y tenemos un saludo extra para Juan Cacheiro, que hoy está también cumpliendo años. Muchos cumpleaños. Creo que ese lo tenía pendiente. Te lo mandó Pepe Esme. Sí, perdón, Cacheiro. Es que deja el teléfono allá, perdóname. Besos y abrazos, Cacheiro. Disfrútalo muchísimo. Pero se hace presente de una u otra manera. Se manifiesta en cada uno de nosotros. ¡Hasta mañana 9.00!